Bueno, pues como habéis visto en la carátula, hay un nombre que es el de la portería que está ahí, que es Loening, ¿vale? Andri Loening, que no se aclara. No se aclara por una serie de circunstancias que han pasado en esta pretemporada y cuando os acordé de la Eurocopa, cuando empezó jugando, tuvo un mal día y ya no jugó más títulos con Ucrania. Bueno, desde ahí, una entrevista en Marca y todo lo demás, han pasado ciertas cosas que me gustaría que supierais, ya que tantos me preguntáis por el tema de la portería, cómo está el caso de Kepa, qué va a pasar ahí con Fran González, qué es lo que hay, os lo voy a contar en este vídeo. Espero que os quedeis, que lo veáis. La putada es que el vídeo lo grabé antes y no se ha grabado bien, así que lo tengo que gastar otra vez, pero bueno. Así fue el guión, que siempre lo tengo aquí en la cabeza porque hablo siempre con las informaciones, no tengo que inventarme nada, como ya sabéis tantísima gente. Y bueno, lo vuelvo a repetir otra vez, ¿vale? Con que nada. Dentro vídeo y si no se ha suscrito al canal, suscríbete y aquí trae mis redes o si queréis tenerme en cuenta la de mañana, aparte de las informaciones por el tema de entretenimiento, compañía y todo lo demás. Vamos allá. No interesa. Pues no interesa, no interesa hacer lo normal en ciertos casos, aunque bueno, es complicado hacer el pellejo de Don André Lunin, ¿vale? Actual portero suplente del Real Madrid, portero que ya conocéis, portero que hasta el año pasado jugó muy poco en el Madrid. Cuando jugó, demostró un nivel apto para ser portero en Madrid. Jamás por encima de Courtois, eso no es lo que he descubierto yo, pero bueno. Antes de nada, siempre agradeceros a todos los que estoy por aquí, vuestra compañía, vuestra atención, vuestros likes, que siempre vienen bien, los dislikes, bueno, también vienen bien. Hay últimamente tres o cuatro, pero bueno. Los que son, pues también es señal de que han visto el vídeo y no les ha gustado algo o lo que sea. Comentarme en los libros ahí, aquí abajito del vídeo, los comentarios o que sea y ya sabéis que cuando veo que algo hay que contestar algún texto. Cuando pongo el corazón es porque me encanta y siempre me afecta aquí. Y los likes van cuando comentaré más de otra manera. Cuando no me gusta algo, pues no le doy al botón, ¿vale? Como en rebeldía con la gente que ve los vídeos y no lo hace. Pero bueno, no me entretengo más. Animo a la gente que está tratando mal, siempre. Y ya sabéis que mañana el Madrid juega. Luego tendréis la previa del Madrid con el Atalanta. Y ya os confirmaré la hora. Vale, acabo bien. ¿Qué pasa con Looning? Porque es el nombre de la portada que Looning no se aclara. Mirad, cuando Looning acaba la temporada, Looning acaba con una gripe, que lo sabe todo el mundo. Y Looning no juega en la final de la decimoquinta. No juega porque no está para jugar. Si hubiera estado para jugar, ¿habiera jugado? La respuesta es no. Os dije casi un mes antes que la idea era que Courtois llegara a la final. Porque se entiende que Courtois es el mejor portero del mundo y que Courtois había vuelto. De puta madre, hablando coloquialmente. Dicho esto, hago un inciso aquí a la gente que me hiciera del micro. Lo he puesto tal como lo tengo en los directos. Creo que ahora se tiene que escuchar mejor esto. De tal manera os lo de los comentarios, ¿vale? A todos mis amigos, a todos los de la colloneta, que estoy por aquí. Ya desde ahí, Looning, que obviamente entiende que él no iba a jugar con una gripe y demás, pero él pensaba que iba a tener más minutos en el Real Madrid. El Real Madrid sigue la Eurocopa y Bialo Unic, que bueno, no tuvo un debut muy afortunado. Es un portero que no representa para la dirección deportiva del club y para el entrenador de portero, señor Llopis, fiabilidad total y absoluta, como tienes el ejemplo y el vecino de enfrente que es Courtois, que es el mejor portero del mundo. Y Looning, al parecer, según Jorge Méndez, tenía bastantes novias en el mercado. O sea, hablo del Arsenal, del Chelsea, del United, si vendió una, y del Leipzig, por la posibilidad de Gulagsi, que parece que al final no se va a ir. Y estos fueron cantos de sirena de Jorge Méndez, porque es que el Real Madrid no ha llegado ni una oferta por Looning. También es verdad que el Madrid le ha planteado a Looning una renovación, cobrando algo más, y diciéndole que en el momento que firme, Looning puede jugar algún partido más aparte de la Copa del Rey. Esto es así. Como sabéis, Jorge Méndez en el Madrid ahora mismo no es bien recibido, ya no lo era antes, hubo una especie de cambio tal. Lo de Asensio mosqueó a Santa Florentino Pérez y lo de Looning está mosqueando al Madrid. Kepa está ahí, en tierra de nadie, esperando que el Madrid le llame. Kepa estaría encantado de ser suplente del Madrid, y jugar esos partidos, y ser un miembro más de la plantilla, cobrando un sueldo como el que cobra Looning ahora mismo, que está en 3 millones, no llega a 4 brutos, no es un sueldo prohibitivo. Pero a Looning supuestamente le estaban doblando el salario, llega. Cuando Looning hace esa entrevista en marca, dice que él, hombre, que él quiere seguir y que lo deja en manos del Madrid. Quiere estar contento en Madrid, pero que, hombre, como no entendés, yo quiero jugar. Pues si quieres jugar en el Madrid, no vas a jugar Looning. Mientras no, firme la renovación. Leía gente diciéndome que por qué Looning ha jugado tan poco en la pretemporada. No está gustando en el club cómo está actuando Jorge Méndez. Jorge Méndez parece que antes de la Eurocopa venía muy bravo, porque había tenido a Looning. Y ahora parece ser que estaban intentando recoger las bolsas, y el año que viene irse gratis. Como os dije ayer de Fernández Mendy. Que son las dos únicas salidas que van a ver en el mercado del Madrid, si es que hay algunas. Porque yo no lo descarto que se queden los dos, al final que Mendy y Looning se queden. Pero Looning no tiene ofertas de nadie. Al Madrid no le ha llegado ni una oferta, es formal. Y el Madrid por 20 millones de euros vende a Looning. Es un portero que al que se le agradece su servicio, pero es un portero al cual, pues hay cosas que no... El tema de su mujer a veces, que hay veces que te ponen unas fotos con Looning con la camiseta del Madrid. Hay otras veces que te ponen que quiere más del Madrid, que tiene que poner más minutos, que injusta la situación, que tal y cual. Sabiendo que está Courtois al lado, que no es una competencia que para Looning, que ahí creo que estaría igual a la cosa. Pero sí que pasa bien, creo que que pasa mejor que Looning, aunque es mayor. Vale. Pero estamos hablando de Courtois. Courtois es el portero titular de Ancelotti hasta que la muerte lo separe del club. Pero es que también es el portero de las cúpulas. Un portero que ha vuelto de dos lesiones, que no se esperaba como ha vuelto. Es verdad que la temporada de algún gol ha podido hacer algo más. Pero en la pretemporada estaba hablando de que todo el mundo estaba, bueno, todo el mundo, quitando los que venían más frescos. Frescos. O que habían hecho harta competición. En el caso de Vinicius, por ejemplo, que hizo una gran gira. Modri más o menos, en algunos detalles, aunque Modri no está para tanto. Pero bueno, que es igual. Es igual. En el club, la sensación que hay es la misma que con Mendy. Madrid, que es Luling, parece ser que quiere irse gratis. No va a jugar en la Supercopa, no va a jugar en Mallorca y no va a jugar contra Valladolid. Y estos tres partidos, os los digo que es lo que queda. Después en Las Palmas-Madrid, por ahí también. Los partidos que le quedan a Luling para intentar jugar en el Madrid. Yo no digo que Florentino le diga a Ancelotti las alineaciones y lo que tiene que hacer. Ni José Ángel Sánchez, ni Juni, ni Solari. No. Pero mientras Luling no firme la renovación, Luling no va a jugar en el Madrid. Porque se entiende de que al Madrid se le ha vacilado. Y si tú te quieres ir, traes una oferta y te vas. Si no hay problema. Si en el Madrid no hay problema con eso. Si tú te quieres ir, tú traes una oferta y yo te dejo irte. Pero traes la oferta que yo te pide. Y estar conmigo de acuerdo todos, porque creo que aquí muchos respetan a Luling, por supuesto que sí. Pero vamos a ver, si ese portero es tan bueno, ¿cómo no hay ni una oferta por él? Que llegue a los 20 millones de euros. A ver si me lo expliqueis vosotros. Porque si el Madrid tiene esa oferta, el Madrid la acepta. Y Luling, pues tendría que elegir. Si quieres jugar, el Madrid no va a jugar. Si tú quieres renovar, tú renova al minuto. Si tú no te quieres ir, tú haces, venga, aquí me quedo. Soy suplente de Courtois, algunos minutos iguales, algunos partidos sueltos. La Copa, vale. Es que estamos hablando del Real Madrid y no estamos hablando del portuense. Mi equipo de aquí, de mi ciudad. Y hay gente que no lo ve. Luling estuvo en venta dos años atrás. Luling ha estado sesiones en Oviedo, donde gané en Valladolid. Y Luling no ha hecho tanto como ha hecho en el Madrid. Es verdad que el Madrid acrecenta a los jugadores porque el Madrid es un espíritu, es un aura, es la épica. Es lo más grande que ha parido Madre, futbolísticamente hablando. Y claro, eso sí, eso siempre ayuda. Siempre ayuda. Pero quedando con este resumen, ¿vale? Deciros que el Madrid, la fuerza de renovación se la pone a Jorge Mendes. Jorge Mendes pide tiempo. Y el Madrid asevera que si se quiere ir, que traiga la oferta y el precio que tiene con 20 millones. No sé si ya da más o más. Pero si se quiere ir, que traiga la oferta. Y al Madrid no ha llegado ninguna oferta. Pero tampoco ha renovado Luling. Entonces yo creo que Luling no está actuando justamente con el Madrid. Después me podría decir, no, y el Madrid actúa justamente con Luling. Vamos a ver, señoras y señores. Que tenemos a Courtois. Que tenemos a Tibú Courtois. Hay una diferencia con la gente que da esas informaciones que yo veo a veces. Que el Luling es cuestión de día, que tal cual, no sé qué. Vamos a ver, Kepa no se despidió del club, del madridismo, porque ese plato, vamos a decir que estamos en tiro olímpico, el tiro al plato y demás, ese plato va a salir por algún lado. Cuando Kepa ya esté entrenando con Luling, sabréis que el Luling se queda en el Madrid. Cuando Kepa se despida del Madrid, ahí sabréis que el Luling se queda en el Madrid. Así, mientras Kepa no haga eso, ya os garantizo yo de que Kepa sigue tras la cortina de Luling. Y el Madrid empieza a impacentarse en este caso. Creo que después de la Supercopa, el club, creo, no, esto es opinión, no es información. Creo que el club después de la Supercopa va a hablar con Luling y le va a decir, mira, aquí no podemos permitirnos que un jugador de tu edad se vaya a ganar. Que 20 millones de euros para el Madrid ahora mismo es como para mí a lo mejor 5 euros. Pero es que en el Madrid, una cosa es que tú te vayas, gratis, habiendo ya rentabilizado fichas, aunque Luling, a ver, no vino al Madrid por una cantidad inmigente de dinero. Pero tú te vas con 31, 32 años, está bien, pero tú te vas con la edad de Luling gratis. Lo de Asensio fue un caso aislado. Asensio, vale, dentro de lo que acaba, se rentabilizó. Era un jugador que en el club había gente que no lo quería ya. Y Luling, pues ven que la actitud de Luling es egoísta en cuanto al club. A Florentino, nadie le echa pulsos, lo sabéis. Ramos y Cristian, dos ejemplos grandísimos de eso. Y mira, Luling no se lo va ya. El club cuenta con Fran González como portero de futuro. Un portero que pinta muy bien, sin llegar a los niveles de Courtois. Pero es un portero que tiene una proyección que, ojito, ojito con Fran. Después la cantera tiene a Borosín. Tiene a Keteglas más para abajo. Kepa vendría aquí. Kepa vendría con un salario que no incomoda nada. Otro español más, por si acaso, en los cupos. Aunque lo de los cupos se ha cubierto bien. Y Kepa no se ha despedido en Madrid por esa razón. Y a mí lo último que os digo para terminar este vídeo me cuentan de que Kepa está casi convencido de que acaba este año está en Madrid. No van a estar Courtois, Luling, Kepa, Fran González, los tres juntos. Y mi opinión para cerrar es que Luling debería de ser justo con el Madrid. Y si tú lo has dicho al Madrid hace 40 días que te quiere tantos equipos, demuéstraselo. Porque si no estás engañando a tu jefe, y en un trabajo engañar a un jefe, es sinónimo, no te despido. Pero ya no te ven con los mismos ojos. Y como en la directiva ven y están oliendo el panorama este, os digo que ahora mismo, Fran González incluso estaría por delante de Luling en las preferencias de arriba. Que luego Ancelotti puede poner a Luling, bueno, pues lo puedes poner. Pero si Luling se queda este año y no renueva, no sé cómo lo veréis vosotros. Él tiene derecho a quedarse y a generar. Es un teatro, el Madrid no va a echar a nadie. Pero el Madrid te pone como la oferta, la oferta caduca. O dime si quieres algo más. No, yo quiero jugar. Jugabas a jugar lo que te estamos diciendo. Copa del Rey, algún partido suelto porque... ¡O es que es Courtois, es Rompas! ¿Otra vez se va a romper Courtois? Bueno, yo qué sé. Esperemos que no. Luling quiere más. El problema dicen que no es económico. Pero para mí el problema es que Jorge Méndez se atira un farol a las largas y gorda enorme al mismísimo José Ángel Sánchez y por ende a Florentino. Y a Méndez no lo quieren en el club. Y Luling, ¿por qué se une a Méndez? Porque busca un contrato que le satisfaga, le llene para sus próximos 3 o 4 años. Asensio se fue con Méndez y se fue con una prima de fichaje muy buena al PSG. Y Luling va camino de hacer lo mismo. Y yo he visto a mucha gente que con Luling... A mí Luling no me parece en el portero, yo creo que no. Pero haciendo eso a mí Luling ni fu ni fa. Creo que Luling no ha hecho tanto como Asensio. Y Asensio a mí ni fu ni fa. Pero a día de hoy la historia es la siguiente. El Madrid le ofrece a Luling una renovación que no rechaza ni acepta. Luling transmite querer jugar y que tiene supuestas ofertas por medio de su representante. Y el Madrid espera una oferta que diga, bueno, pues si te quieres ir traerme una oferta. Pero no llega. Entonces aquí no podemos avanzar. Y mientras quepa, está ahí tras la cortina de Luling. Estamos a 13 de agosto y esto sigue sin solucionarse. Entonces, ya os digo. Creo que esto en día se va a saber. Y recordad lo que os he dicho hace 5 minutos. Mientras quepa no se haya despedido del Real Madrid... Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Quepa a Rizabalaga. Nadie más. Si Luling se fuera, nadie más vendría al Madrid. Porque lo que es quepa es lo que busca el club. Un portero que sabe que es segundo portero. Que no va a pedir minutos. Y no por ello no vaya a trabajar ni va a cumplir. Pero es un tío que está agradecido a Madrid. Luling lo está. Yo digo que no. Pero Luling creo que se cree algo más de lo que realmente... Y no os puedo decir más del tema. Os he contado lo que tengo. Yo creo que Luling se debería de ir del Madrid. Pero chicos, no serás tan, 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 tan para exigir minutos cuando nadie ofrece 20 millones de euros por ti. Bicha mía. Y esto es para recordarse a todo el mundo. Florentino cuando da un salario. Generalmente da lo que ve oportuno mientras el jugador genere. Si el jugador no genera, el jugador va a cobrar menos. Pero insisto, supuestamente el problema no es económico. Bueno, económico no. Si tú te quieres ejitarme una oferta. Y la oferta no existe. Por tanto, veremos a ver Madrid cómo actúa. Ahora, yo creo que después de lo que yo he escuchado y me han dicho, y esto lo he preguntado ayer, ayer a la noche. Mientras Luling no renueve, me da que Luling va a jugar lo justo y necesario con el Real Madrid. Y os pongo una hiperbole. Si Courtois se rompe otra vez, Luling renueva corriendo. Claro. Pero como no firme, tengo la pedra de que Fran González incluso estaría delante. O por lo menos tendría minutos. Fíjense lo que os digo. Porque el Madrid es un cruceño, pero no es tonto. Y ahora os lavo a vosotros en los comentarios a ver qué os parece el vídeo. Espero que os guste. Que todos estéis muy bien. Luego nos vemos en el directo. Y agradecido siempre a vosotros. A la Madrid, como siempre. Y nada más. Se os quiere mucho. Suscríbete, coño, si no está todavía. Que ya va tarde, bichas. Que son muchos años ya. Que ya he tenido ganas, cojones. Pero vamos, no serán las ganas por las suscripciones. Venga, vamos a ver.